Licón se aprioriza la compra de leche nacional por encima de las importaciones. Para atender y canalizar demandas del sector ganadero, el director general de Licón, sector Pablo Ramírez Pugaleiva, se reunió con productores de leche y funcionarios de Chihuahua, así como representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Durante el encuentro, el director general de la paraestatal destacó el respaldo que el presidente Enrique Peña Nieto otorga a las zonas ganaderas del país, al grado que durante cinco años de este gobierno, Licón se rompió récord en la compra de leche mexicana con más de 4.241 millones de litros, con una inversión superior a los 24.000 millones de pesos. En el año 2018, la paraestatal tiene programado comprar 197 millones de litros de leche a productores del estado de Chihuahua, con una inversión superior a los 1.180 millones de pesos. Al respecto, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva señaló lo siguiente. En esta administración del presidente Peña Nieto hemos comprado el mayor número de litros de leche a productores mexicanos. Antes se prefería comprar vía las importaciones y hoy estamos apostándole al ganadero mexicano. Llegamos a comprar hasta 770 millones de litros de leche en tan solo un año a productores mexicanos, cuando la media había sido 600 millones.